1 2 2 3 4 5 Ok, vamos. ¿Qué va? Eh, voy ya, voy ya, voy ya. Ahora di, soy Harito Mapper. Presenta, presenta el video. No, 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 no. Qué co de puta, güey. Sal, 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 sal. Los que he tocado? Ehh... ok Si, los que he tocado? Uno paso Uy uno se quedo FK, WTF? Ok Uno en Taro, uno en Taro Taro, 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 Taro Taro, Taro, Taro Uno se quedo FK Uno lo mato y se fue a dar vueltas Se quedo dando vueltas WTF? Yo lo mate dando vueltas, es el unico kick que tengo Jajaja Oye Bits, sale... Mapita de terror en CSGO Y que va pues cosas hace carito mapero Y estoy aqui de nuevo Lo tienes en CSGO o no? El CSGO no lo tengo No vine, la próxima semana Uno más, uno más, un ducto. Uh, pasaron, 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 pasaron los dos que quedan. Los dos que quedan, tengo nada. Ok, a ver, lo dejará. Uno en side. Uh, uno en toro. ¡Toro, toro, 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 toro! Pensé que los dos estaban en side. Yo bien en radar, los dos estaban en side. ¿Podría ninguno de estos? Me derropeas tu arma, ¿cuál es? ¡Lalala! La 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 la. La 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 de la. ¿Qué? ¿Me derropeas tu arma? ¿Cuál? ¡Jajaja! 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 ¿Qué canción es esa? La de Link Spoke. La de Link Spoke. No, es B. Es B, 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 B. Bueno, pasaron B, van a pasar B. B, 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 B. Me metí uno acá. Ah, toco ahí. Vete, bueno, está en side. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Flasheo, Fango! Espérate, falleo. ¡Gomo, métete! Aguanta. Mal. ¿Qué compró? Que desgraciado. Casi, casi. Casi, casi. Cinco segundos encima de uno. ¿Qué ahora ha pasado con ese pistol, no? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eh, con Zeus. ¡Uy, el diablo! No. No. ¡Jajaja! Se tiró en tres al de medio. ¿Cómo? Se tiró en tres al de medio. Ok. Se tiró. Hay uno con Zeus acá, what? Acá, esa, creo. Murió. Pasó uno más, pasó uno más. Uy, acá están, mira. Están dos. ¿Qué haría ahí, eh? ¿Cómo llegó ahí? Está bien. Esto es que es pura gente troll en... ...esta hora. ¡Oye! ¡Lasga, lasga! ¡No! No, está de AP. No, 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 no. La puta madre. ¿Qué hacía ahí, weón? ¡No, ya! Viajaron trolleando. ¡Puta! ¡Se minimizó esta huevada! Puto, ahora vete el mapa negro. Ay, te quiero jalar Compran Smoke medio Cállate mierda Uno medio Sniper Un minuto un 98 Cómo no ganan esta ronda WTF Se encuentra mala gente Yo salí de contra tarde No pongas la música weón Nos han rusheo todo y nadie se da cuenta Me lo estoy diciendo weón que nada Y por qué no han parado si están WTF Yo no sé, yo vine y no tenía ni plata Me dropeé No Ah, ¿Puedo rushear? No, guarda esa parte Tengo ningún Tienes que recuperar 4 Si no Rusheamos Rusheamos Vamos a rushear en medio Si están tirando El smoke No tiran fuego ¿En medio? Era B ¿Era B? ¿Era B? ¿Era B? Yo dije que era B C4 Aseguriré nuestro 4 Aseguriré nuestro 4 Ojo atrás por A, eh Amarillo curiado Amarillo curiado Perdón amigo Japonesa música es mierda ¿Te perdones? No, ay que tierno ¿Qué? ¿Están troleando? Joder si habrá dado cuenta que soy Ojalá que no Garage, dos, tres El ultimo El ultimo No, no esta azul Me podia haber acuchillado Por su cal de mierda Dejame correr medio, me estoy a pegar Que tiene Pero me mato, menos mal En todo caso si no lo mato con la pelopanta Me limpio y se muere Tromp, tromp, tromp Tromp, 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 tromp Rrrrrap Me miras arriba morado No se, hermano Crash, crash, crash Toma, tromp, tromp No mas No mas Otro 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 El que pasa en el piso El que pasa en el piso Eh, me quiero... Gente acá Me pongo Pazaro ¡Fotero! ¡Seguroín, tal vez! Es una loca Me manda videos a los otros tocas ¿Y qué más fue contra ese carito? Pero yo estoy aquí de nuevo Es muy bien Y cuando ella me toca No, no puedo arreglar ¿Y qué más fue contra ese carito? Pero yo estoy aquí ¿Y qué más fue contra? Y qué... ¡Cáete! ¡Qué interesante! ¡Te va a dar asma, Jairo! Se sigue subiendo esto ¿Qué? ¡Yo no soy, weón! ¡Es fango! ¡Yo no soy, weón! Jairo le cayo Jairo le cayo El le va a dar asma, mira ¡Siii! Jairo! Jairo le cayo Jairo le cayo Jairo le cayo Jairo le cayó ¡Papá! Jairo le cayió ¡Jairo le cayó! Jairo le cayó Jairo le cayó Jajaja Hay uno acá, lleno en azul Garage, garage, rusher garage Auuu Me abrió el cerebro weon Voy a pasar a dice Jajajaj Que joder Jajajaj Que joder Sale cuchimid Vamos a detonarlo Dale cuchimid Vamos a detonarlo Vamos a detonarlo Me levantas en fuego El cuchillo Se queda una traga Si vas a sacar una arma Detonamos no? Jajaja 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 Sali a hitting Jajaja 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 Jajajaja Chayajaja Jajaja Sueltame esa hueca que viene Sueltame esa hueca que viene 50 vida, 50 vida Pongo Coló una, pero no coló dos Atrás, atrás, atrás Atrás, tienes uno Ah, está horrible encio Rushares, rey de tape Flashbang ¿Qué? ¡Salta, salta! ¡Jijiji! ¡Estoy inmortal, eh! ¡Jijiji! 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 ¡Uff! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡No sé qué sacar, wey! Vamos a sacarse un coteco, vamos a romper mi perro y todo ¡Jijiji! ¡Dale, escucha el micrófono, weón! ¡Jijiji! 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 Y me traío testes de stack track Jijiji Jijiji Vamos a reserve Ojo, garage Esa arma de garage Esa? Esa Esa, 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 esa Esa, esa, esa Esa, esa, esa Esa, esa, esa Ah, en mi vida, hola ¿Qué joder? Ja 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 Joder puesta weho Vamos a sacarle un par de rondos abajo porque a pas multitasko de hacer el palma aquí Chicos venga con el descensor Jajaja 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 Nejm se rime mierda A ver Vamos a rushearle a Quesa Rushearle ustedes dos Rushe en garage y yo rusheo azul ya Ya, ya Yo rusheo azul ya Habilitense solo Habilitense Habilitense Mira como me habilito Me habilite a uno Pero no me puede habilitar a dos No No, tenes uno en base terror Ahi esta Las 4 esta en medio Se fueron ducto Se fue y se fue 188 de ping tener No me pegan a ese tipo Leposa Leposa Porrido es el moca amigo ¿Y eso? Ta acepte Guarda pence Que malo es otro tipo Me borreo Me desconcentra en mazo Moje, moje Tire moxete Bueno, me desconcentro No me gusta Lo que me equivoco No me gusta Ve, 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 ve 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 Ve, 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 ve Y que más fue cosa hace carito Esta tocadisimo ese eh Salió mal el móvil Tienen uno en la espalda Tienen uno en la espalda, venia corriendo trae de ustedes Jajajaja Mira eso Que fango? Fango Probado Fue buen chico Pero en mi volta veniamos corriendo trae de trae de este Peso pasamos Headshot Uuuuuuuuu El ultimo esta atras fango en toxica Flash Flash Fango Bien lo flasheaste Flash Fango Si lo flasheaste Jajajaja Ahí no se flasheaba igual Hay otro flashe No me recuerda esta partida Todo el flashe sin hacer nada Si queremos que se flashe de todo el lugar Tenemos que tirarlo lo mas arriba posible Si pero hay un strat Mismo mismo vamos eh Está bien Hay un strat que si flasheas mira Flasheas si se ancla Flasheas a tu Flasheas a tu Que manco eh Vienen dos atras Pasaron dos se te esgui Ese viejo Está en medio el ultimo Que alguien tire fuego para bailar Que alguien tire fuego para bailar Si no trajo de que alguien Ah pero va a kickear a alguien Que? Vuelto Dos horas Dos horas se fue y venido Si no fue VAMOS 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 V VE DIME UNA OY PUTA AHORA NOS LA VAN A QUERER OVER EXTENDIAR A CUIDAO AH NOS LA VAN A QUERER OVER EXTENDIAR CUIDAO VAN A QUERER GANARLA CUIDAO EMMO QUEO SAT CUIDAO ENTRE, ENTRE, QUI. SETEA SUT MONTAN מ Tiene flash y va a detonar Derecha fango, cuidado Buena Es que te dije, han querido ganarla, weón Me dropean? Dropean me acá Pobrecitos, weón A ver, ¿quién fue? Dos horas, era tu amigo El bot, el bot, el bot Upeanme, upeanme No, 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 no Garaz el puto No, 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 no Cuchi Cuchi, cuchi Cuchi, ah, ten 10 de vida, cuchi GG, amigos Que aburrido, weón Que aburrido, weón Eh Uy, violado Pobrecito, weón Les cago la partida ese, weón, ¿no? No Pero, pero le sirve a fango, ¿no? Yo gané experiencia ¿Viste? Sí, gané un montón de experiencia GG ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!